Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo secretos de Gotham City en Gotham Knights. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que encontrar todas las grabaciones de audio ocultas de Bruce Wayne. Lo que tendremos que hacer es encontrar las 12 grabaciones de audio ocultas de Bruce Wayne que están repartidas por la ciudad. Para ello hay que ir a los símbolos con forma de alijo que están marcados en el mapa para activarlos y pasar por todos los puntos de control antes de que se acabe el tiempo para poder recoger la grabación. Todos los alijos están disponibles desde que completamos el caso 1, pero para que vayan apareciendo tendremos que ir al campanario y salir de nuevo a la ciudad. ¡Aquí está! 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 ¡Suscríbete! 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 La ubicación de reservas ocultas enviadas aérea. Hay un identificado. Identidad verificada. Ubicación de reservas ocultas enviadas aérea. Reconocimiento de Nightwing. Identidad confirmada. Ubicación de reservas ocultas enviadas aérea. Reconocimiento de Nightwing. Usuario aprobado. Ubicación de reservas ocultas enviadas aérea. Nightwing identificado. Nightwing identificado. Identidad confirmada. Ubicación de reservas ocultas enviadas aérea. Nightwing identificado. Nightwing reconocido. Usuario aprobado, ubicación de reservas ocultas enviada a Edrea Reconocido Identidad confirmada, ubicación de reservas ocultas enviadas a Edrea Identidad verificada, ubicación de reservas ocultas enviada a Edrea Identidad confirmada, ubicación de reservas ocultas enviada a Edrea Estudio aprobado, ubicación de reservas ocultas enviada a Edrea Estudio aprobado, ubicación de reservas ocultas enviada a Edrea